El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, saludó este jueves en Palacio de Gobierno a Felipe Garza Narváez, quien fue designado como nuevo representante de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas. Felipe Garza Narváez asumió este jueves la titularidad de la representación de la CEGOP en el Estado. A través de una ceremonia virtual, rindió protesta antetitular de la unidad de gobierno de la CEGOP, William Sebastián Castillo Ulin. En representación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, Castillo Ulin convocó a Garza Narváez a asumir el cargo con responsabilidad, probidad, honradez y a continuar fortaleciendo la gobernabilidad en Tamaulipas al tiempo que reconoció el trabajo desempeñado por el representante saliente, Ricardo Rodríguez Martínez. Para LíderWeb, José Luis García. Gracias por ver el video.